Una organización conformada por mujeres del área rural sugiere otra terna para los procesos en los departamentos. Organizaciones de sociedad civil que velan por los derechos de las mujeres dieron a conocer su preocupación por el poco acceso de las féminas a espacios políticos. Alicia López de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj dijo que de 158 diputaciones, solo 23 serán ocupadas por mujeres. Y alcaldías, ocho serán dirigidas por féminas. Preocupadas por la coyuntura política, las representantes de dichas organizaciones proponen una terna para vicepresidenta de la República, el mandatario Alejandro Maldonado. ¿Y qué hacemos expresa nuestra preocupación por estos cuatro meses de gobierno en el cual se aprobará el presupuesto general 2016 y se garantizará la transición institucional del gobierno? Y por ello es que manifestamos nuestro apoyo a la terna ciudadana para ocupar el cargo de vicepresidencia compuesta por Catalina Soberanis, Otilia Luch de Cotí, Helen Mack. Siendo mujeres profesionales que tienen las calidades técnicas, políticas y que han ejercido administración pública, son conocedoras de la realidad nacional en Guatemala. Por ello es una propuesta consensuada de las diferentes organizaciones de mujeres.